¿En qué consiste el acoso laboral? Es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado. Y por parte de un compañero o subalterno. Jefe superior o inmediato. Con el fin de infundir miedo, temor, angustia, desmotivación hasta la renuncia. ¿Y cuál es el tipo de acoso laboral más frecuente en Colombia? El acoso más frecuente identificado en Colombia siempre es entre el jefe y el empleador, en sentido vertical descendiente. ¿Y podemos identificar los componentes de la definición de acoso laboral en Colombia? Sí, claro. Son conductas persistentes y demostrables. Es decir, se deben de demostrar con el tiempo y se deben tipificar a través del tiempo.